Los novilleros y toreros que completan casi cuatro meses en huelga en la Santa María realizarán mañana un nuevo plantón contra la administración del alcalde Petro, esta vez con apoyo de toreros españoles para exigir la apertura de la Plaza de Toros y su derecho al trabajo. Los novilleros y toreros que ya completaron 100 días de huelga por el cierre de la Plaza de la Santa María en Bogotá realizarán una nueva manifestación para presionar al distrito a que reabra el escenario taurino. No vamos a hacer ninguna marcha, vamos a hacer aquí una especie de plantón. Este miércoles 12 de noviembre viajarán a Bogotá toreros españoles, franceses y latinoamericanos liderados por César Rincón para respaldar la huelga. Viene el Juli, viene Ponce, viene Fandiño, creemos que viene Manzanares, por Colombia viene Rincón y Bolívar y pues van a venir acá a estar tres horas con nosotros acompañándonos, nos están dando mucho ánimo. Esperan que los toreros internacionales logren un acuerdo con la administración distrital. Si la administración acepta que ellos vayan y nosotros, pues chévere, sería bueno porque de todas formas eso nos serviría de una vez para dejar culminado el acto que queremos con la carpa. El pasado 2 de septiembre, mediante un fallo, la Corte Constitucional avaló las corridas de toros en la capital de la República y le dio nueve meses de plazo al distrito para que entregue el escenario a los toreros, de los cuales le quedan seis. No para la violencia en el municipio de Ocaña con el aumento de los homicidios a manos de las denominadas Bacrim que se disputan el control de la zona y algunas rutas de narcotráfico. Crítica situación de orden público en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Los recientes homicidios y secuestros provocó una marcha en rechazo a estos hechos violentos. Doña Miriam Pavón, con profundo dolor, cuestiona duramente las autoridades por el crimen de su hija, asesinada por sicarios cuando regresaba a su vivienda. Justicia, 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 que la muerte de mi hija, que la muerte de mi hija no quede. Mi hija no es huérfana, mi hija no es huérfana y nosotros no somos huérfanos. Que por favor, que el alcalde y que las autoridades hagan algo, porque hoy, hoy es mi hija, mañana quién es. Los hechos criminales alcanzaron en las últimas horas a un docente de la Universidad San Francisco de Paula Santander, el cual fue víctima de un atentado criminal que por poco le cuesta la vida. Los socañeros aseguran que sienten temor de salir de sus casas por la inseguridad que se vive en la región. Rechazamos de manera absoluta los hechos de violencia que se han venido presentando y exigimos por parte de las autoridades que nos muestran y presenten resultados positivos frente a las investigaciones de los casos. Las autoridades de esa población no quisieron referirse a los hechos violentos que mantiene aterrorizados a la comunidad. En Noticias del Mundo, el doctor Craig Spencer, quien se infectó con ébola en África y quien era el único paciente en Estados Unidos con el virus, se curó totalmente. El hombre será dado de alta en el Centro Médico de Nueva York por el próximo martes. Se trata del doctor Craig Spencer, quien se encontraba recluido en un centro médico de la ciudad de Nueva York desde el pasado 23 de octubre por estar infectado con el virus del ébola. Sin embargo, luego de un intensivo tratamiento, el paciente se curó totalmente la enfermedad y será dado de alta en los próximos días, según anunciaron los médicos. Spencer contrajo el virus en Guinea cuando atendía a pacientes enfermos de ébola. Según las autoridades sanitarias, este era el único caso de ébola en Nueva York. Spencer recibió plasma de la misionera Nancy Waitable, una de las personas que superó el ébola, además tratado con un fármaco experimental del cual no se han revelado detalles. La única persona que ha fallecido en Estados Unidos por cuenta de esta letal enfermedad fue el iberiano Thomas Duncan. Gracias por ver el video.